No entiendo que es lo que pasa si mi Dios lo hizo todo bien No entiendo que es lo que pasa si mi Dios lo hizo todo bien Al toro le dio su vaca, a la yegua le dio su caballo Al pato le dio su pata, a la venada su venado Mire bien como son las cosas y nos va a defenderme a mi Mire bien como son las cosas y nos va a defenderme a mi Pues ya que fueron nueve esmosas las que tuvo el rey David Tu pretendes que yo no mire a las que pasan por aqui Tu opinas compañero, tu mujer dice que soy de mala ley Tu opinas compañero, tu mujer dice que soy de mala ley Lo que pasa es que no quiere que yo mire a las muchachas Será que lo que quiere es que me vuelva gay Que me vuelva gay La verdad no tengo nada en contra de ellos Pero a mi me encanta la mujer Que me vuelva gay Que me vuelva gay Que me vuelva gay Que me vuelva gay Oye hormiga, hasta Campeche Tu opinas compañero, tu mujer dice que soy de mala ley Tu opinas compañero, tu mujer dice que soy de mala ley Lo que pasa es que no quiere que yo mire a las muchachas Será que lo que quiere es que me vuelva gay Que me vuelva gay Que me vuelva gay Que me vuelva gay La verdad no tengo nada en contra de ellos Pero a mi me encanta la mujer Que me vuelva gay Que me vuelva gay Que me vuelva gay Que me vuelva gay Báilala holán, goza, goza Que me vuelva gay, que me vuelva gay Que me vuelva gay, que me vuelva gay La verdad no tengo nada en contra de ellos Pero a mí me encanta la mujer Que me vuelva gay, que me vuelva gay Que me vuelva gay, que me vuelva gay Y ahí te veo, chao, bye Gracias por ver el video